...se tardan aproximadamente entre 45, 1 hora, 1 hora 45, 2 a 3 horas dando una presentación de un producto y no nos estamos dando cuenta de que nosotros mismos al dar una presentación de esa cantidad de tiempo nosotros mismos asustamos a nuestros prospectos porque básicamente nuestros prospectos se cierran de que ellos no pueden hacer lo que tú estás haciendo desde el momento que tú estás hablando con un prospecto, tú los estás ya entrenando y existen dos tipos de objeciones que en este momento yo creo que todos han pasado por esas objeciones todos han pasado por esa clase de objeciones una es la credibilidad, la credibilidad es una de las objeciones que las personas vienen y te ponen para no hacer el negocio, credibilidad de acuerdo a dónde está la compañía, que si realmente es una compañía real, que si es legítima, que si tiene los papeles correspondientes, que si el producto existe, que si todo, absolutamente todo eso pero es una objeción que simple y sencillamente la podemos debatir con información y esa información la compañía te la suple a ti la otra objeción básicamente es la objeción de no lo puedo hacer, no lo quiero hacer o simple y sencillamente te empiezan a sacar varias cosas como por ejemplo no mira, en este momento no puedo, en este momento no sé, no entendí o lo que sea y te dan cierta cantidad de objeciones solamente por el hecho de que ellos no pueden hacer lo que tú en ese momento estás haciendo ok, así que hoy en día lo que vamos a mantener esto es tratar de hacerlo simple ok, tratar de hacerlo lo más simple que se pueda posible y mira, y esto le voy a hablar de mi experiencia hace muchos años atrás yo trataba de explicar todo un plan de compensación pero yo no sabía mucho y cuando me preguntaban contestaba esto ¿sabes una cosa? yo no sé pero solo sé que si metemos un montón de gente y empezamos a trabajar mucho nos pagan mucho y me duplicaba que no tienen una idea me duplicaba yo he llegado a tener más de ochenta y pico de gentes directas en mi organización ok, y era porque yo no hablaba mucho después empecé a conocer más y empecé a duplicarme menos no sé si en algún caso en este momento Sergio ya vio los videos nuestros videos, Sergio si, de hecho los videos si es más el que me mandaste ayer del nuevo video del plan de compensación está excelente ok, perfecto eso lo hizo una líder nuestra que está allá en Venezuela es una de las personas que está abriendo allá en Colombia esto me ayudó mucho para muchas dudas que yo tenía haz de cuenta que está sencillo pero muy bien explicado perfecto y eso es como se llama es una mujer que se destaca precisamente por eso o sea, las explicaciones son bastante buenas mira, quiero que veas esto esto es como empieza nuestra presentación tenemos los dos videos acá lo cual los videos te explican básicamente toda la problemática y el otro te explica cómo funciona nuestro nuestro producto o nuestra tecnología dentro del motor significa que tú te tienes que descomplicar de tratar de querer explicar algo que ya está explicado estamos de acuerdo en eso si ok, perfecto solamente es de darle click y simple y sencillamente tu negocio empieza a funcionar ok, nuestro equipo se llama equipo mentes maestras como lo puedes ver acá ok, equipo mentes maestras es un conjunto de personas que en este momento se están uniendo para no formar un grupo sino que para formar un equipo ok, este equipo es básicamente que está buscando lo que todos en este momento estamos necesitando que es no solamente el liderazgo sino trabajar trabajar en conjunto trabajar como una unidad y en este momento ya se empezó a dar eso ok, una de las cuestiones en las que agradezco mucho a a todos mis líderes es de que todos los líderes que en este momento están saliendo no es de que nosotros tenemos que venir y decirle tú eres el líder tú eres el líder tú eres el líder cada uno va saliendo con las características que ya tienen en este momento lo único que tienen que hacer es expandir lo que en este momento conocen todo lo que ustedes tienen como conocimiento o todo lo que ustedes escuchan no es de que ustedes lo sepan lo van a saber en el momento que ustedes lo expresen que ustedes lo practiquen que ustedes lo enseñen que nuestro equipo les quiere presentar lo que es nuestra novedosa tecnología de combustible Epic Fuel Tabs ok como te puedes asociar lo puedes hacer simple y sencillamente con 140 dólares ok con 140 dólares te dan lo suficiente de producto para que tú puedas ser un cliente preferente de nuestra compañía ok puedes tener lo suficiente de producto para que lo pruebes tú y alguien de tu familia más no para hacer negocio si lo puedes hacer te va a costar pero si en algún caso tú te identificas con este precio de 140 dólares o esta forma de entrar a nuestra compañía déjame decirte de que como se llama eres considerado como un cliente que no estoy buscando clientes al momento de hoy pero si este eres tú la presentación ya terminó para ti es de llámalo a la persona que te invitó porque lo demás es para personas de negocio ok puedes hacerlo con 340 dólares lo cual te dan lo suficiente de producto para que no solo lo puedas tú usar sino que lo puedas usar con tus amigos familiares y conocidos ok este paquete lo consideran el paquete líder que es el que tiene todas las promociones y todos los beneficios que nuestra compañía tiene como todos seres humanos consumidores nos gustan las promociones y como toda persona inteligente de negocios nos gustan los beneficios significa que si ese eres tú aquí está tu paquete ok tú puedes en este momento entrar con 340 dólares y la pregunta del millón si en este momento hay alguno de los que está acá presente que no tenga 340 dólares por favor para de hacer lo que estás haciendo porque no funciona si en este momento no tienes 340 dólares después de venir y estar haciendo todo lo que has hecho de estar trabajando todo lo que has trabajado para no tener 340 dólares señores hay algo mal recuérdense resultados es el nombre del juego de nuestro negocio y de la vida si en este momento los resultados no son satisfactorios para ti en este momento significa que debes dejar de hacer lo que estás haciendo una definición que un un personaje célebre nos dejó es o el significado de insanidad o demencia insanidad o demencia significa hacer lo mismo que hasta hoy has hecho esperando tener resultados diferentes si en este momento tú vienes y le das el significado correcto a eso si los resultados que tú tienes tú no te sientes bien con eso cambia de hacer lo que estás haciendo simple y sencillamente si en este momento volvemos a lo mismo no tienes 340 dólares pero traes 6 personas con 6 personas nuestra compañía te está pagando 50 dólares por cada uno de ellos ese es un bono de inicio rápido si tú traes 6 lógicamente te van a otorgar 300 dólares de comisión esos 300 dólares los puedes usar para venir y entrar a nuestra compañía solamente pagas el envío y la inscripción o la membresía que serían 40 dólares si en realidad no tienes 40 dólares ahí sí tú no necesitas mi compañía te urge mi compañía ok si esto lo haces un plan de una semana básicamente en una semana estarás dentro de nuestra compañía ok tenemos un bono codificado lo cual como bono codificado puedes llegar a ser desde 26 dólares hasta 107 dólares por cada persona que entre en tu organización imagínate esto estar ganando 26 dólares cada vez que en tu organización entre una persona que decidió entrarle con 140 dólares y vas a ganar hasta 107 dólares por cada persona que entre en tu organización con el paquete de 340 dólares si alguno de los que está acá en este momento quiere saber el cómo venir y llegar a código 7 ok lo único que tienes que hacer es inscríbete inmediatamente porque ya tenemos varios códigos 7 en nuestra organización que lo han logrado en un día una semana dos semanas un mes dos meses y ya han llegado a código 7 así que la clave está inscríbete si no estás todavía en la compañía tenemos también el cheque de igualdad el cheque de igualdad es básicamente algo que nos impacta a todos los que tienen liderazgo en este momento ok porque porque nos da la oportunidad de desarrollar nuestro liderazgo hasta cuatro niveles en profundidad te puedes imaginar estarla ayudando a tu primer nivel a tu segundo nivel a tu tercer nivel y a tu cuarto nivel como si fuera tu primer nivel porque porque el cheque que ellos hagan mensualmente tú llevas participación en ese cheque en tu primer nivel ganas el 20% el 10% en tu segundo nivel el 7% en tu tercer nivel y el 5% en tu cuarto nivel así que señores esto es algo impresionante donde muchos en muchas compañías no le ayudas a tus niveles de profundidad porque sabes de que no ganas lo suficiente lo otro grandioso que tenemos tenemos un residual mensual que todos que todos los que sabemos de multinivel nos damos cuenta de que esta es la columna vertebral de nuestra compañía o de cualquier compañía nosotros mantenemos nuestra compañía activa nuestro negocio activo con solamente 49 dólares con 95 centavos más el envío ok lo cual la compañía nos paga a 10 niveles 4% por nivel la compañía está pagando hasta el momento el 40% de cada 49.95 que alguien paga en nuestra organización nuestro plan de compensación también tiene compresión dinámica que es compresión dinámica es una herramienta o es una capacidad que tiene nuestro plan de compensación de cómo llenar huecos cuando en tu organización alguien falta si tu plan de compensación en este momento de la compañía actual en la que tú estás trabajando no tiene compresión dinámica están dejando mucho dinero en la mesa ok si tú quieres saber qué es compresión dinámica por favor simple y sencillamente inscríbete y vamos a estar hablando con respecto de esto de cómo funciona la temática de cómo de cómo es esto es parte de un entrenamiento así que señores es algo simple algo sencillo tenemos un un novedoso producto lo conocemos como el héroe del combustible en el presente y una de las grandiosas cosas que nos están pasando al momento es de que la gasolina sigue y sigue subiendo así que tenemos la oportunidad de pertenecer ahora en al lado de estar en la solución no estar en el lado del problema recuérdate una cosa epic fuel tabs se va a escuchar en todo el mundo y de ti depende de que todo el mundo escuche de tu boca o que sea parte de tu equipo de aquí en un año millones de personas van a estar utilizando nuestra tecnología de ti depende que esas millones estén arriba de ti o debajo de ti así que si en este caso existen algunas preguntas bueno en este momento dejo de compartir pantalla y este dime una cosa Sergio que por primera vez a Sergio lo tenemos acá gracias gracias por estar con nosotros dime Sergio si en algún caso tienes alguna pregunta en este momento si recuérdate que lo que es el cheque de igualdad es referente a lo que es la recompra mensual ok cada persona en lo que es el residual mensual todas las personas que tú tienes en tu primer nivel van a generar cierta cantidad de dinero el 4% de toda su organización 4 4 4 4 4 4 a 11 niveles ok lo que ellos ganen exactamente en ese sistema el 20% es tuyo el 10% de tu segundo nivel el 7% de tu tercero y el 5% del cuarto ahí no tiene nada que ver lo que son los códigos nada que ver aquí súper excelente este Sergio déjame decirte que en este momento y para todos los que están acá Gil se encuentra en California Diego y Annelise se encuentran en Colombia Mauro Castillo en Tijuana Baja California Juanita Tijuana Baja California Brenda Tijuana Baja California y Sergio te encuentras en México correcto Córdoba Veracruz México así que tenemos varios países acá el día de hoy así que bueno 100% mira en este momento hay una restricción simple ok y esto es para todos los que están escuchando acá hay una y simple restricción simple ok la compañía te puede hasta sacar de la compañía te puede anular tu código si tú haces lo que te voy a decir en este momento ok si tú haces nada la compañía te saca mira lo que lo que te sugiero es esto Sergio mira en este momento ya para el día miércoles estamos ya firmando papeles para sentar la acta constitutiva de nuestra compañía allá en México así que te recomiendo una cosa hay dos formas de hacer este negocio ok la forma correcta y la forma que tú conoces si tú empiezas a tirar lo que es este Epic Fuel Taps Epic Fuel Taps Epic Fuel Taps créeme a la compañía le estás haciendo un favor más no te lo estás haciendo tú y esto es algo que yo quiero dejar en claro para todos ustedes yo no les voy a decir en este momento que yo tengo una tremenda y gran experiencia o sea mis organizaciones no han sido tan grandes la más pequeña son 17 mil personas y la más grande son 128 mil y no lo hemos hecho de la forma tradicional nosotros no somos de las personas mira ni mis tarjetas ni de presentación tienen absolutamente ningún nombre ok tú no puedes saber qué es lo que yo te estoy diciendo ahí precisamente por eso los banners que tú ves que en este momento se han elaborado se han elaborado simple y sencillamente dando a conocer la necesidad que existe allá afuera para que sepan de que tú tienes algo que les puedes ayudar mira la gente llega a presentaciones no porque le interesó lo que tú le dijiste la gente llega a tu presentación porque lo dejaste con curiosidad entre más información tú des menos probabilidades tienes de que esa persona llegue a donde tú lo invitaste entre más curiosidad tú le dejes de cómo se llama el producto de qué es el producto de qué es lo que hace el producto más probabilidades tienes de tener éxito en que esa persona llegue a un lugar por eso tú no tienes ni tan siquiera que poner websites en lo que es tus tarjetas de presentación no tienes que poner websites en tus banners no tienes que poner absolutamente ninguna información en donde la persona se pueda meter en internet para venir y prejuzgar antes de ir a donde tú lo has invitado precisamente por eso es que la gente no llega porque se ha metido a internet ha checado todo lo que tú tienes ha revisado todo lo que tú supuestamente no le dijiste pero le dijiste dónde podía encontrar la información lógicamente todas las personas van a tener su propio criterio no va a haber absolutamente nadie que les esté explicando ah mira esto es y esto es así se forman su propio criterio y desde ese momento paran de ir a donde los invitaste porque ya disiparon todas sus dudas así que por eso es Sergio cada vez de que tú vengas y vayas a lanzar un publicado sé que tienes la experiencia si tú quieres aquí tenemos un equipo en donde nos podemos reunir en donde muchos de los que están acá han tirado publicidad yo he tirado publicidad de hecho nosotros tiramos aproximadamente 15 diferentes publicaciones y nosotros vemos cuál es la que nos da más resultado y la que nos da más resultado es aquella que tiene menos información que tiene sólo nuestro número de teléfono y que hablas de la problemática y que hablas de la solución eso es todo sin ponerle absolutamente nada más tenemos la más cantidad de llamadas ok así que ahí vas a ver muchos muchos que han puesto varias publicaciones y las que yo he filtrado ahí son las que están más aceptables de utilizar ok si ustedes si ustedes van a utilizar radio televisión recuérdense una cosa es buenísimo es buenísimo pero tiene dos contras tiene un pro y tiene un contra el pro es este das a conocer masivamente lo que tú tienes te van a llamar cantidad inmensa de personas pero cuando vean tu éxito la gente te va a preguntar cómo lo lograste y tú le vas a tener que decir lo metí en radio lo metí en televisión tuviste que pagar por eso o tuviste que hacer cualquier clase de movimiento lo cual lo que te tienes que preguntar es será duplicable para ellos y si la respuesta es no ese es el contra que tenemos en este momento con esa clase de publicaciones es hacer algo que la gente que está allá afuera no pueda visualizar que lo pueden hacer así que también en eso hay que tener mucho cuidado de cómo lo utilizamos ok desde el momento que no salen todavía ya que hasta que no firmemos los papeles de que el acta constitutiva ya está firmada de que el producto ya está con el permiso adecuado ustedes no pueden mencionar el nombre del producto en televisión radio o prensa pero si pueden venir y hablar de que tienen una tecnología de ahorro de combustible ok es algo bien sencillo mira entre más ustedes hablen de esto llámame porque en este momento te puedo ayudar a ahorrar combustible eso es lo más importante que cualquier otra cosa no importa qué es lo que tú quieras explicar solamente menciona eso ok si en algún caso eh quiero eh que cualquiera de los que están acá el día de hoy mencione cualquier objeción de las que han tenido hasta el momento y en este momento se van a dar cuenta el cómo nosotros sobrellevamos esa clase de objeciones y te vas a dar cuenta de que nosotros no somos agresivos pero somos directos recuérdate en este momento estás buscando personas como tú y si tú sientes de que te están haciendo preguntas 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 créanme no son como tú significa que si tú estás tratando de convencer a una persona de que esta es una buena oportunidad estás devaluando la importancia que tu oportunidad tiene recuérdate no es de que ellos te estén calificando a ti para entrar a tu compañía tú los tienes que calificar a ellos para tú dejarlos que trabajen contigo hoy en día en los trabajos por eso es que muchas personas se sienten frustradas porque no escogieron quienes iban a ser las personas con las que van a trabajar se llevan súper mal no los puedes ni ver y tienes que ir a trabajar ahora tienes la oportunidad de que tú te des la iniciativa de escoger con quién tú vas a trabajar si te cae bien si te cae mal o sea es tu problema el venir y que tú los metas a tu organización ok en el momento de que tú vengas y convenzas a alguien tú viniste y lo convenciste él te dijo que sí y él se siente que tú le debes una ok así que espero de que ustedes vengan y no convenzan a nadie mira si ustedes pudieran entregar el mensaje tan claro y como es sin agregarle absolutamente nada más ustedes no tuvieran que convencer la gente te estaría besando los pies para venir y firmarse contigo por lo que tienes lastimosamente muchas veces el mensaje no es tan claro porque trata de explicar demasiado así que trata de ser lo más corto posible manténlo sencillo manténlo fácil sigue un sistema de hacer un acercamiento para venir y dar una presentación no trate de hacer una presentación para hacer un acercamiento son dos cosas muy distintas la gestión de pronto en Colombia para ver qué me respondería Jairito es ah pero esas tabletas ya las vendieron hace unos años yo ya las conozco correcto y date cuenta de una cosa fíjate hace muchos años se movió una compañía que se llamaba FFI se llamaba Fuel Freedom International ok esta era una tableta que fíjate bien no era buena porque no era buena porque solamente te ahorraba del 8 al 12% de ahorro no era tan buena que en un año llegó a más de 200 países y no era buena pero qué fue lo que sucedió ah hubieron los dueños de la compañía de esa compañía generaron otra compañía que se llamaba Younes ok Randy y Wendy que son los dueños de la compañía este empezaron a tratar de meter ese producto Younes que son cremas para belleza y todo eso el error que cometieron fue de que empezaron a llamarle a líderes de los líderes de los líderes de los líderes de los líderes para básicamente tratar de traérselos a esa otra compañía que ellos habían generado entonces los líderes se dieron cuenta de que ellos estaban haciendo eso y básicamente recuérdense todas las compañías y esto yo creo que todos nosotros lo sabemos todas las compañías nosotros como líderes podemos hacer las compañías gigantes o las podemos destruir con lo que nosotros decimos estamos de acuerdo en eso así fue así fue exactamente como se destruyó esa compañía en todo Latinoamérica básicamente ya no existe esa compañía sino que existe en Europa fíjate bien eso y hasta el momento dime una cosa ¿cuántas compañías de nutrición tú conoces? ¿cuántas compañías de vitaminas tú conoces? ¿cuántas compañías de café tú conoces? ok ahora bien ¿cuántas compañías de gasolina conoces? del grupo que quedó de esa compañía solo hacen venta directa y no están animadas excelente y ahí es donde te tienes que dar cuenta si compañías de café hay muchísimas si compañías de nutrición hay muchísimas si compañías de vitaminas hay muchísimas y están haciendo millones de dólares dime Diego y Anlice ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esta compañía que no tenemos competencia? mucho más que eso Jairito una pregunta dime cuando tú dices que UNES cuando entró la tableta con Fuel Freedom International ¿era con UNES bajo la compañía de UNES? no entró como FFI Fuel Freedom International entró así lo que pasa es que ellos hicieron esa línea después ah después pero Randy ¿tocó líderes a quién te refieres? por ejemplo imagínate que tú fueses uno de los líderes número uno en donde esa compañía estaba moviéndose ok imagínate que tú eras el líder uno de los número uno que tenía todo Colombia con la pastilla con la tableta del combustible pero entonces tú tenías tus líderes ¿correcto? exacto y tus líderes tenían sus líderes y los líderes tenían sus líderes y así sucesivamente ponle a cinco generaciones hacia abajo ellos empezaron a llamar de tu quinta generación los líderes que estaban ahí abajo para tratar de traérselos a UNES para que te pudieran traer a ti en UNES o sea que lo que querían sabían que si tocaban la parte principal nadie les iba a copiar pero si tocaban los de por ahí de la quinta hacia abajo habían posibilidades de hecho los tocaron a los líderes mayores los tocaron pero dijeron no si es que esto está buenísimo imagínate llegar a doscientos países no es fácil no cualquiera llega a doscientos países si tú ves entonces en ese momento ellos vinieron y empezaron a tocar a los líderes de abajo porque ofreciéndoles posiciones en esa compañía y lógicamente ahí es donde empezó todo y empezaron los líderes a destruir absolutamente todo el mercado mira si tú te vas a dar cuenta en pocas palabras tocaron la matriz y dañaron el negocio porque al cambiarles ya la idea de venir a vender otra clase de productos ya no había enfoque entonces la gente se desanimó y comenzó ya prácticamente a desbaratarse todo exactamente y eso fue lo que sucedió pero no es que se desbarató sino que como los líderes se dieron cuenta que le robaron líderes lógicamente empezaron ellos a decir pestes del producto para venir y destruir toda la compañía y si te vas a dar cuenta fíjate bien muchos vienen y mencionan esto no que el producto es malísimo que daña motores que nos dijeron escuche bien esto nos dijeron que la tableta daña el motor y hasta la fecha si tú vienes y vas a buscar a una persona que te diga si a mí me dañó el motor no existe no está pero el comentario se regó y eso es lo más bueno del asunto de que esta tecnología es tan buena de que es líquida no es polvo entonces muchos y esto lo que ustedes explicaron allá en Colombia muchos van a salir con copias muchos allá hay de aquellos que vengan y agarren copias entonces lógicamente porque no sé cómo las hacen que no se disuelven y probablemente vayan a tener problema con eso si ves ok alguna otra pregunta de alguien más alguna otra objeción que podamos llevar y aquí mira esa pregunta de qué es lo que podemos hacer con esto no tenemos competencias no la tenemos y ya te llegó el producto cierto Diego y analice si ya llegó perfecto estamos muy contentos ok excelente ok perfecto Wendy dime ok espérate vuelve vuelve a decirme otra vez acércate al micrófono mira si en este caso nosotros supiéramos que existe la posibilidad de que vaya a dañar alguna parte del motor o alguna parte del sistema de nuestros carros yo no estaría moviendo esto yo tengo más de un año de estar usando esta tecnología hasta la fecha mis Mercedes no se me han dañado ok y esos carros son mucho más delicados que cualquier otro tipo de carro bueno no son los más delicados pero son delicados los Mercedes ok entonces aparte de eso acá en Estados Unidos tiene una historia de más de 10 años esa tecnología lo cual hasta la fecha no ha habido ningún incidente entonces como yo me voy a preocupar en eso mira si en algún caso tú vienes y les dices ok sabes una cosa en este momento yo te estoy ofreciendo algo para ahorrar combustible si no lo quieres siguiente next punto tú no tienes por qué estar convenciendo a alguien si una tecnología que tiene 6 premios nobel que tiene un aquí en Estados Unidos tiene una seguranza que te cubre 2 millones de dólares nunca se ha utilizado ok si está aprobado por la EPA o certificado por la EPA la Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección al Medio Ambiente no te dice que ese producto es bueno y que no te va a afectar absolutamente nada no importa lo que te diga no lo va a hacer y tú tienes que venir y decirle simple y sencillamente así si no tienes 5 dólares para comprarme una tableta mejor dime eso a que me esté sacando un montón de cosas simple siguiente gracias ok perfecto alguna otra persona que tenga alguna pregunta Mauro no sé si todavía estás despierto si todavía seguimos aquí ok perfecto Mauro cuéntame tu papá tiene unas flotillas o tiene una calafia verdad si es correcto ok cuéntame Mauro cuánto es lo que se está ahorrando en este momento tu papá usando el producto se está ahorrando el 27% en combustible el 27% Joel imagínate y esto es algo Diego y analice escuchen eso porque es algo lo cual en este momento mira el papá de él trabaja una calafia es como una buceta como de aproximadamente 40 personas verdad Mauro como aproximadamente de 40 personas son unos buses pequeños o guaguas como le llamen como le llaman ustedes allá Diego y analice eh bucetas las bucetas ok perfecto entonces son como las bucetas las guaguas calafias este los buses aquí en California así que este en este momento él viene y utiliza el producto le está dando el 27% en un carro en una camioneta pesada señores eso es algo grande ok así que este Joel vas a tener un cliente bastante fuerte ahí con con este tipo hay alguna otra pregunta en la cual ustedes puedan venir y desean saber ok perfecto entonces señores este recuérdense usen el sistema háganlo fácil este traten la manera de no complicarse la vida al momento de explicar nuestro producto nuestro producto es simple cuando te pregunten qué es lo que hace ahorra combustible haz preguntas tú en el momento de que te hagan preguntas que tú sepas de que se van a extender en una explicación y vas a parecer científico dime buenos días cómo estamos varón esta pregunta me la está haciendo esta Sandra de los esposos los de monaje si te acuerdas de ella sí, sí correcto entonces ella tiene un señor una responsabilidad que no le quiere comprar insiste insiste que lleva el permiso de el par entonces llevándoselo como puede entrar ella con el señor este y ya con el permiso en las manos aquí realmente lo firme o le compre bueno tú ya tienes allí en este momento lo que es tú ya sabes dónde está ese permiso ¿verdad? imprímalo esa pregunta es la más fácil que me has hecho ahí está el permiso imprímelo y qué más quieres pero si no le quiere comprar ¿para qué lo quieren firmar? lo mismo que les dije anteriormente o sea señores ustedes están tratando de rogarle a la gente de que use su producto para que ellos mismos tengan el beneficio si ellos no quieren tener el beneficio señores next siguiente gente es lo que abunda porque se enfocan en la persona que les dicen que no si te dicen que no es no no trate de convencerlos sacarlo de allí para los que están escuchando siempre hemos pensado de esa manera aquí en Colombia la oportunidad la tenemos nosotros y se la estamos mostrando a ellos no son ellos los que nos están mostrando nos están dando alguna oportunidad somos nosotros los que tenemos el sartén por la mano y las oportunidades en la vida no son para quienes las necesitan son para quienes se atreven y las toman exactamente por eso es de que ustedes tienen que calificar a su gente que le van a vender o que los van a meter a su negocio no es que ellos lo califiquen a ustedes mira si la gente que tenga más dudas solamente dile sabes que no me interesa ya ahorrarte ni 5 centavos en combustible sigue tú con tu problema de los gasolinazos punto y ahí muere todo dime dime mira que nosotros cuando por ejemplo y lo decimos para toditos nuestros socios en México que cuando usted sale a la calle todos dice mi esposo siempre lo ha dicho todos necesitan una oportunidad todos porque porque si él se para en una esquina y le dice usted usted necesita una oportunidad la gente te va a decir claro yo necesito una oportunidad pero la realidad es que cuando uno se las da solamente los que la van a tener son los que la cogen no los como dice mi esposo como lo dices tú ok son muy pocos los que realmente se arriesgan y toman una oportunidad como esa pero son las personas que tienen ese espíritu de ser exitosos pero ni siquiera lo saben pero son como como perdón no me digo que cuando tú dices tú te paras en una esquina si yo les digo a todos que cuando yo me puedo poner afuera en la calle y preguntarle a todo el que pase si le gustaría tener una oportunidad en su vida y estoy seguro que todos me van a decir que si pero son pocos los que realmente se atraen y la toman son muy pocos y de hecho no es que sean pocos sino que verdaderamente los que van a tomarla son los que la van a necesitar no los que simplemente dijeron que si de hecho fíjate estos son los ejercicios yo creo que ya ustedes han estado varias veces en las explicaciones que nosotros damos y nosotros les explicamos esto no importa que tan mala sea la oferta de lo que tú estás vendiendo va a haber gente que te diga que sí y va a haber gente que te diga que no no importa que tan buena sea tu oferta va a haber gente que te diga que sí y va a haber gente que te diga que no y si no me crees y se los digo y se los explico de esa forma fíjate bien alguno de los que está acá son casados sí ok si se dan cuenta hubo una mala oferta y hubo alguien que dijo que sí pero no mentira si estoy jugando que estoy jugando espérate pero fíjate bien una cosa es el peor negocio de verdad cállate tú Annelise pégale ahí ya me está acodiando no lo voy a dar a rechón pero fíjate bien una cosa date cuenta de esto mira el cómo se llama el producto que vende la iglesia vida eterna hay mucha gente que dice que no a eso o sea si te vas a dar cuenta no importa qué tan bueno qué tan malo sea un producto te van a decir que sí te van a decir que no en qué es lo que tú te enfocas y en quién es el que tú te enfocas es lo que tú vas a tener de más y en este momento hay gente que te dice que sí y es de la gente que tú no me hablas me hablas de la gente que te dice que no yo quiero que ustedes vean que por qué fíjate esto me lo enseñó un buen amigo mío ok este ha sido por más de cincuenta y pico de años vendedor mira y esto por favor quiero que que todos si tienen alguna respuesta a esto que me lo digan ok en este momento porque yo en este momento les voy a dar básicamente la respuesta de qué es lo real en este caso díganme una cosa qué qué es lo importante en una venta qué es lo más importante en una venta qué es lo primordial en una venta es tan corto que cuando se los digan me van a decir es cierto tienes razón ok qué es lo más importante en una venta que te digan que sí que te digan que no producto el cierre el cierre qué más qué es lo más importante en una venta que te digan que sí o que te digan que no hacer la venta claro que te digan que sí que te digan que sí correcto que en otra persona lo importante lo importante en una venta no es de que te digan que sí y no es de que te digan que no lo importante es el saber el por qué te dijeron que sí o el por qué te dijeron que no eso es lo más importante cuando tú sepas el por qué te dijeron que sí duplícalo y hazlo una y otra y otra y otra vez más ok te enfocas me dijeron que no ok perfecto qué fue lo que yo hice para que esa persona dudara qué fue lo que yo hice para que esa persona no estuviera aquí y mira y esto es importante y quiero decírselos a todos ustedes acá el día martes vamos a estar en Hacienda Santana allá en Tijuana Baja California quiero que sepas que tienes que tener mucho cuidado a quien tú invitas porque si tú vienes invitas a una persona que es negativa te puede arruinar todo tu negocio tienes que saber que las personas no son negativas porque quieran ser negativas es probablemente les ha pasado algo están golpeadas o sea lo que sea algo está pasando ahí no es de que sean negativas solo contigo ok pero a esas personas las tienes que tratar de uno a uno cuando tú vienes y a una persona negativa la vuelves un sí solos llévalo a una presentación porque ya está convencido y una persona así puede ser de más impacto pero si tú la llevas a un lugar donde tú sabes de que va a venir y son negativos de que como les digo yo a ustedes si se desmayan no vuelven en sí sino que vuelven en no ok es necesario que ustedes sepan de que esas personas tienes que tener cuidado de llevarlas a un lugar así llévate a gente que son afines contigo que tú las veas que te digan si sabes que a mí me interesa eso ok llévalos ahí y te vas a dar cuenta la energía que se va a elevar entonces tienes que tener mucho cuidado a quien invitas y a quien llevas a tus presentaciones eso pónganle por favor mucha atención a eso ya estamos en contra del tiempo ya pasamos una hora así que si en algún caso ya no tienen ninguna pregunta me retiro les agradezco muchísimo por estar el día de hoy acá con nosotros y pues bendiciones para todos y cualquier cosa en lo que le podamos ayudar ya saben que estamos para servirles por favor recuerden recuerden de visitar nuestra página www.masconepic.com ok y por favor todos traten la manera de que cada vez de que nosotros compartamos algo con ustedes pónganle comentarios por favor pónganle que les gusta compartanlo llévenlo a toda su gente recuerden este es su negocio y de acuerdo a como ustedes ven su negocio como se ve su negocio con todos los comentarios que se están dando la gente le gusta ver que haya movimiento así que muchas gracias a todos ustedes que Dios me los bendiga y que pasen un feliz fin de semana gracias Aire igualmente ok bye bye igualmente bye 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 Dios los bendiga gracias